En el proceso de protocolos, el Colegio Marymount de Medellín iniciará el plan piloto de alimentación escolar que contempla distanciamiento social y recipientes esterilizados. Buscan que los padres de familia recuperen también la confianza en los restaurantes escolares y así se reactive la economía para estos establecimientos. Más de cuatro meses de cierre dejaron grandes pérdidas para quienes administran restaurantes escolares privados. Tuvieron que invertir para aumentar medidas de bioseguridad. La alimentación se procesa y se produce en el restaurante y se lleva en vasijas térmicas hasta el diferente salón. Cuando llega a cada salón la alimentación, las niñas salen, hacen su lavado de manos. Siempre hemos garantizado que todos los proveedores, los alimentos que lleguen tengan como ese proceso de desinfección para poder ser procesados. Igualmente en cocina se ha manejado pues como ya le ha dicho el gerente más poco personal. Los alimentos son empacados en recipientes sellados y el comedor solo está habilitado para personal administrativo, docentes y estudiantes de últimos grados. Eso me va a garantizar que en la parte del transporte no haya una contaminación, que una persona pueda hablar encima de ellos, que en el ambiente no haya una contaminación para poder evitar como la parte de propagación de este virus. Este proceso que llevaba más de un mes en estudio empezó el día de hoy en el Colegio Merimau. Esta misma semana, el tipo miércoles, empieza en el Colegio Montessori, después va a ir al Colegio Cumbres, al Colegio Columbus School. En total son 16 instituciones educativas en el Valle de Aburrá que de manera gradual volverán a tener servicio de restaurante bajo este mismo modelo de bioseguridad.